de la mañana por azúcar ochenta nueve uno una emisora potente al servicio de la gente. Sí señor, aquí estamos, de vuelta con este programa del día de hoy, el contenido que tenemos preparado para hoy. Señores, y como habíamos hablado antes de la pausa, de que estaba ya en los estudios, nuestro buen amigo, aspirante a la nominación por la alcaldía de Atomayor, señor Odalís Vega, escritor, ha trabajado como reaccionista público, de aspirantes, de candidaturas importantes en el país, el señor tiene todo un repertorio, pero en esta ocasión, venimos a hablar, y vamos a hablar con Odalís Vega, como aspirante, alcalde por Atomayor. Antes de dar los buenos días a Odalís Vega, yo quiero señalar que para algunas personas, incluyéndome, cuando Odalís lanzó esto por las redes sociales, y todavía no lo había hecho oficial en los medios de comunicación, para mí fue como algo jocoso, algo, cosas de Odalís, pero al día de hoy tenemos que decir que es todo un fenómeno, y que ha hecho un sinnúmero de cosas en poco tiempo, y que ha tomado esto con mucha seriedad, el tema de la aspiración a la sindicatura por el Partido Reformista, aquí en Atomayor. Odalís Vega llegó en en dos mil nueve, si mal no recuerdo, y trabajaba en ese entonces como el encargado de llevar la la campaña del general Zorrillo Zuna por el Partido Cívico Renovador, y ahí empezó el trabajo aquí en Atomayor, porque venía de Santo Domingo, de una serie de de trabajos desde muy joven, y llegó Atomayor. Le doy los buenos días al señor Odalís Vega, y conjuntamente con los buenos días, entonces, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué si Odalís Vega, desde mucho tiempo, estamos hablando dos mil ocho, dos mil nueve, viene haciendo un trabajo, hizo un trabajo excelente, con una candidatura que por poquito gana la senaduría, por un empujoncito, por poco el general Zorrillo fue senador, y su trabajo en esa parte fue determinante porque no se movía una paja sin que Odalís Vega tuviera algo que ver en ese trabajo con el general Zorrillo, como candidato a senador por el Partido Cívico y en la alianza con el PRD. Nosotros preguntamos en el control de mañana, ¿por qué no el Partido Cívico Renovador, y por qué el PRCC? La otra pregunta, dándole los buenos días, para que la vaya apuntando, ¿por qué alcalde? Porque por lo regular, la gente empieza por escalafón, empieza como como regidor, empieza aspirando a una a un asunto interno, como como secretario de la juventud, algunas cosas a lo interno, luego va como regidor y luego va como alcalde. ¿Por qué como alcalde? Buenos días, Odalís Vega. Buenos días, Wadi Reynoso McLean, buenos días a nuestro amigo Rafael Rosario Rogan, Mr. Gambi, buenos días al pueblo de Atomayor, a la región este del país, la región nordeste, y toda la gente que nos está escuchando a través de la internet, esa herramienta tan poderosa, en este es su control de la mañana. Saludarlos a todos en especial, a nuestro pueblo querido. Iniciar con la pregunta donde hacía referencia a lo del por qué el Partido Cívico Renovador, debo de aclarar antes de de que mis orígenes son de Atomayor, mi madre, todos mis descendientes, mis ascendientes, pues son Atomayorenses, de manera accidental, yo diría que es accidental porque mi madre había obtenido un trabajo en el Instituto Agrario Dominicano viviendo aquí, entonces dio a luz a Odalis en Santo Domingo, al cual tuvo que volver a traer por cuestiones de que imagínate había obtenido un trabajo lo difícil que era, y dándote en riesgo, se fue a trabajar y me dejó aquí. A los nueve años de me traslada nuevamente ya a una estabilidad económica un poquito mejor hacia la ciudad de Santo Domingo, donde realizamos los estudios y todo eso, entonces en el 2009, yo siempre tenía interés en regresar a Atomayor, en especial debo decir que yo diría a quien le doy todas las bendiciones y en algunas veces hasta me quejo se las doy a Guarionés Zapata Guilamo, que en una ocasión me encontré en la ciudad de Santo Domingo y me dijo aquí en Santo Domingo tú eres uno más, en tu pueblo tú serías la excepción, el talento que tú tienes debe de dárselo a tu pueblo y yo te invito a que vuelvas a Atomayor. No en el momento le hice caso, eso se quedó maquinando en mí, todos los días yo le daba mente a Atomayor, Atomayor. Cuando el general me invita a que le acompañe a a trabajar en la candidatura a senador, que le voy a hacer la observación porque la gente tiene una confusión, nosotros trabajamos con el general, fue en torno a la candidatura, no a modo más nada, entiende, ya al concluir la candidatura, si ganaba por supuesto, continuamos a través de la oficina de gestión senatorial, pero en efecto, como sucedió que no se obtuvo la victoria, pues no hay nadie que, de los que trabajaron con el que esté al lado de él aún, porque era un equipo que estaba trabajando para llevarlo a que él obtuviera la senaduría de Atomayor. Entonces, ¿por qué el partido cívico? Yo nunca he estado registrado en ningún partido, me sorprende porque me pueden buscar en el padrón, en los padrones de diferentes partidos y yo no estoy registrado. Sí, la pregunta es, ¿por qué el partido reformista y no el partido cívico de donde ya venía teniendo una plataforma, quizá tenía ya un trabajo hecho? Bueno, se debe, yo diría más bien al contacto. Desde el 2010, cuando pasó mayo, ya se había perdido el contacto, ya no estaba trabajando con el general, ya no estaba inmerso en el partido cívico renovador, porque recuerda que la candidatura no era del partido cívico renovador, era el PRD, y el partido cívico renovador era aliado. Entonces, desde ahí yo me desprendí, porque yo nada más trabajo en política para esa ocasión. Ya había un desprendimiento que, no había esa cercanía, hasta que se produce una llamada de un gran amigo hace mucho tiempo, no había estado involucrado mi familia, es reformista. Mi abuelo Manuel Antonio Vega de la Rosa Tupito, miembro número 14, incluso era alcalde pedaño durante los gobiernos de Joaquín Balaguer. O sea, que eso viene de familia. La familia reformista. Entonces, recibo la llamada del ingeniero Quique Antún, que debo decir que antes yo no había ingresado al partido reformista, porque estaba Carlos Morales Troncoso, no tenía ese acercamiento, no lo conocía, ni tampoco la gente que trabaja alrededor de él, sino que cuando Quique Antún asume en enero de este año la presidencia del partido reformista, es entonces donde se produce ese acercamiento, y nos ofertó que aspiráramos a través de la estructura que está renovando el partido reformista, y es donde pues decidimos anunciar las aspiraciones por el, por en torno a lo del por qué alcalde, brevemente te diría, si nos ponemos a analizar la ley 176-07, que es la ley que rige los municipios, el Distrito Nacional y los municipios, te darás cuenta que prácticamente los regidores están, los regidores están limitados en sus funciones, porque además de normalizar, fiscalizar, representar, es muy poco lo que pueda hacer un regidor. Regidor, tiene, no tiene cuota para nombrar, algunos que han sido más hábiles, tal vez por alguna llavadura con la autoridad, pues ha logrado nombrar dos, tres o cuatro. ¿Cómo puede hacer el trabajo social un regidor dentro de las limitaciones que tiene donde todo se circuncribe alrededor de la figura ejecutiva del alcalde? Tomando en cuenta lo que usted está diciendo, no entiendo cómo algunos gastaron millones de pesos para ser regidores. Buscando posiciones. Sí, no, no, no entiendo, porque entonces es un negocio que no cuadra. Buscando llegar a estratos de la sociedad donde sin tener esa posición no iban a poder llegar, y ahora siendo regidor, acuérdese que es una autoridad. Ya. Hay algunos beneficios que llegan extras. Exactamente, que son inherentes a la función. Entonces ellos dirán que es bueno estar adentro. Perfecto. Rafael Rosario tiene una pregunta. Tengo una pregunta, Dalí, para usted. He sabido que el partido reformista de la actualidad no está en su mejor momento. Sí. ¿Por qué cree usted que este partido puede sumar a sus aspiraciones políticas? Bueno, mire, el partido reformista es el partido que más ha gobernado en la República Dominicana. El partido, antes de asumir la presidencia del ingeniero Federico Antún, el partido estaba como durmiendo en materia de renovación, de reestructuración y todo eso. Al asumir que Antún se ha empezado a realizar los contactos con los dirigentes reformistas que están disgustados, dirigentes que están en otros partidos. La mayoría de los dirigentes reformistas están en el PLD, en el PRD, y están ahí porque su partido nunca le había dado una propuesta. Si tú te fijas, el partido reformista tiene más de 12 años que no lleva un candidato a síndico, solo llevando regidores aliados a diferentes fuerzas políticas, al PLD, al PRD. Al ellos ver ahora de que el partido va en serio, de que se está reestructurando, se están creando los directorios, ya se renovó la juventud reformista, que el 21 de septiembre salió electo un nuevo presidente a nivel nacional y provincial, que ayer fueron juramentados. Los reformistas están viendo que la cosa es diferente, y el reformista tiene una estructura. El reformista es el que sabe buscar los votos, el reformista es el que sabe cuál es el trabajo que hay que hacer para obtener cualquier candidatura, para que cualquier candidatura gane. Los reformistas son los expertos, enseñaron a los PLDistas, y hoy los PLDistas han tenido éxito gracias a eso. Entonces ahora nosotros entendemos que el partido reformista tiene una oportunidad de oro, y nos lo dicen los dirigentes cuando lo visitamos, nos lo dicen los ciudadanos per se, que son miembros del partido y que se mantenían inertes, que se mantenían en su casa tranquilos porque no veían una propuesta. Por eso creo que el partido como tercera fuerza política de la República Dominicana, nos está brindando a nosotros la oportunidad y es la plataforma idónea para obtener la la alcaldía en acto mayor. Odalis Vega. Sí. Es inevitable hablar de este tema, aunque lo vamos a hacer de manera muy, muy breve. Sí. No queremos que se extienda en este en este punto, pero siempre en el control nos gusta hablar de todo, para que nada se quede como, aquí no preparamos entrevista, usted es nuestro amigo, nuestro hermano, y sabe aquí que no hay ningún cálculo. Ahora bien, hay una situación. Sí. Entre usted y el alcalde municipal. Sí. Entonces, hay gente de la parte de del actual alcalde que entiende que sus ataques, los ataques que usted emprendió. Sí. De pedirle claridad, transparencia, ese ayuntamiento, se debió a sus aspiraciones, o sea que fue algo calculado porque usted venía ya aspirando. ¿Qué tiene de cierto esto? Lo que te tengo que responder, que esos interactivos o voceros que dicen que yo tenía eso calculado y que se debe a que yo iba a aspirar, entonces están confirmando que las denuncias mías son ciertas. Si usted analiza la expresión, se está dando cuenta que las denuncias mías son ciertas, porque si ellos dicen que yo le estaba atacando porque estaba aspirando, confirman que las denuncias que yo he hecho, y ciertamente así son, se deben a que son hechos reales y que son fáciles de comprobar, de comprobar. Yo no tengo inconveniente con el alcalde municipal, ni tengo diferencias con él. Él pudiera tenerla conmigo, y yo se lo respeto porque vivimos en democracia, pero de mí para con él no existe nada, incluso el día de las Mercedes hasta nos saludamos y conversamos. Yo no tengo inconveniente con él, solo que se está pidiendo claridad. Y si hoy decido aspirar es para hacer las cosas diferentes a él. No es nada personal, es para hacer las cosas como se deben hacer. Por eso el eslogan nuestro es el cambio necesario. A Tomayor tiene ya que salir de lo mismo. A Tomayor ya necesita una nueva cara. Usted no es el primero que utilice la palabra del cambio. De hecho, ha sido lema de campañas. Y algunas personas lo ven como un cliché, porque ciertamente en este pueblo A Tomayor hay problemas fundamentales que han sido problemas utilizados para campañas. Y que yo creo que como que alcalde tras alcalde no hace nada porque entonces se le van a caer los discursos. Si resuelve el problema de los bomberos, del matadero, del mercado, de esas cosas elementales, entonces después nos va a tener que decir que el otro no hizo nada. O sea, que es un asunto que llama la atención como en cada campaña se habla de lo mismo. ¿Qué cambio habría de usted ser el síndico, el alcalde? Mira, brevemente, ¿por qué la palabra cambio? Nosotros le llamamos el cambio necesario, porque yo he visto en campañas de A Tomayor desde el 2002, uno se llama el cambio real, que nunca existió, otro es llegó la hora del cambio, que el cambio no se ha producido. Y cuando referimos a cambio necesario, es porque nos hemos dado cuenta que nos han engañado con sus eslogas y sus proyectos que no han llevado a cabo. Yo te diría de A Tomayor del Rey, nosotros en una gestión municipal nuestra, entendemos que el municipio hay que mantenerlo limpio, no solo en el casco urbano, sino en los diferentes sectores que componen nuestro municipio. Construir una funeraria en la zona norte de A Tomayor, el nuevo cementerio que merece nuestro pueblo más ordenado, urbanizado, un cementerio. Creemos que hay que realizar bacheos a las calles, aceras y contenes, alumbrados de los parques y que esto sea con energía solar, para evitar el alto costo de la energía eléctrica, el alumbrado eléctrico, nuestro pueblo se mantiene a oscuras. Usted recorre el centro del pueblo y puede hacer que en algunas calles usted encuentre lámparas, pero en las demás usted se sorprende la oscuridad que hay, provocando esto, que se cometan hechos delictivos, también el mantenimiento y construcción de canchas deportivas, que es lo elemental, no necesariamente construirla, hay que designar personas que se encarguen de vigilarlas, de darle el mantenimiento necesario, aquí hay que construir parques, isletas, aquí hay que darle mantenimiento a las áreas verdes, aquí hay que dar apoyo y suplir las boticas populares, se lo ha llamado, diríamos, donde están trabajando las unidades de atención primaria, aquí hay un enlace entre la alcaldía y estas instituciones, aquí hay que aplicar un programa de profesionalización de la policía municipal, aquí los policías municipales le dieron un curso básico para ser policía municipal, pero después de ahí no ha pasado más, y la sociedad merece más que eso, la sociedad tiene que ver en un policía municipal que es la autoridad del municipio y que es el ciudadano que está para orientarlos a ellos ante cualquier situación que se le presente, también nosotros pretendemos celebrar mensualmente los cabildos abiertos, aquí hay que invitar a la ciudadanía que asista cuando se celebran las sesiones en el consejo de regidores para que se enteren y participen y tengan voz en los... que de hecho debe ser abierto, debe ser abierto, pero es una situación que es un poco incómoda en la actualidad y nosotros pretendemos cambiar eso, aplicar efectivamente el presupuesto participativo, hacer reuniones con las juntas de vecinos, y son las juntas de vecinos las que te van a decir a ti, mira, aquí en este sector nosotros no queremos una cancha, nosotros lo que queremos es que aquí se realice un parquecito para que nuestros niños puedan jugar y podamos estar en tranquilidad y que sea en ese sector, que sea eso lo que se realice y no porque usted quiso, porque yo soy el alcalde, tengo un programa de gobierno, vamos a hacerle ahí una cancha en contra de la comunidad, la comunidad que realmente sabe, eso sucede aquí en nuestra ciudad, porque los regidores, a diferencia de las grandes ciudades, no están divididos por circuncrición, aquí un regidor que vive en la China es regidor también del barrio Puerto Rico, no están divididos, entonces eso conlleva a que tú tienes nueve regidores, que son nueve regidores genéricos, no se identifican con comunidad alguna, entonces para evitar esa situación en el caso del ejecutivo que es la alcaldía, es realizar esos encuentros con las juntas de vecinos y que la construcción que se vaya a hacer en el sector no la realice un ingeniero amigo mío, ni la realice un maestro constructor amigo mío. ¿Te aplicaría la misma forma de que ha aplicado el presidente Anilo Medina? Claro, pero elegir del sector, porque aquí cada sector tiene un policía, tiene un médico, un abogado, tiene un maestro, constructor, aquí todos los sectores tenemos diferentes profesionales en las diferentes ramas, entonces tú tienes que utilizarlos a ellos. O sea, usted utilizaría los profesionales en sus diversas áreas para que trabajen por su comunidad. Claro. ¿Qué garantía entonces podría dar entonces a esas construcciones? Bueno, la garantía de los conocimientos que adquirieron a través de los estudios universitarios, pues son profesionales. Además, de que cuando tú comprometes a una comunidad, vamos a suponer en los multi, allá vamos a realizar un parque, esto es un ejemplo, la comunidad, tenemos al maestro constructor, hay cinco maestros constructores, la comunidad decidió que sea Rafael Rosario Gambi que lo va a realizar. O por sorteo. Vamos a suponer, salió electo Gambi, salió seleccionado. La comunidad, quien va a exigir la terminación del parque, porque los recursos hay que entregarlos, hay que ser sinceros. Yo no puedo venir y que Gambi sea electo y que no tenga los recursos a mano para hacer el parque. Teniendo los recursos a mano, a quien la comunidad le va a exigir la conclusión de ese parque, es a Gambi. Y la comunidad irá allá, donde, donde la alcaldía decirle, mire, a Gambi se le entregó el dinero y no ha terminado el parque. Además, Gambi tendrá un compromiso mayor porque reside en el sector y sabe qué símbolo de señalamiento todos los días levantarse, salir, al llegar, que se falla. Entonces, puede hacer una turba. Imagínese usted, nada más le quedaría a mudarse y sé que no lo haría. Así es. Odaliz, sí, nos vamos al corte comercial. Nueve cuarenta minutos en el control de la mañana, en una entrevista exclusiva con Odaliz Vega, aspirante a la alcaldía por alto mayor, aquí en el control de la mañana, toca de queda todo el este en sintonía con esta entrevista. Yo le decía a Odaliz Vega que lo han publicado en páginas principales de periódicos, como el periódico Hoy. Él ha ido a programas de la capital, él ha ido a programas de televisión, pero este viene siendo su lanzamiento oficial, porque vino el programa que se escucha en Alto Mayor y en toda la región. Así que hoy el este, la región, está escuchando a Odaliz Vega a nivel de política, porque ya había venido como comunicador, como escritor, y y habíamos hablado y habíamos prometido esta entrevista. Te hice una pregunta acerca de la inversión, acerca de ese tipo de de política que que hay a nivel nacional, que se entienda que hay que para aspirar a a una sindicatura, a una regiduría, a senaduría, a cualquier posición electiva, hay que tener unos cuartos o alguien que le garantice ese dinero. Bueno, mira, déjame decirte algo, según el manual de de la actividad política, la base de una candidatura son tres, o sea, diríamos los componentes, que es el mensaje que lleva el candidato, que es lo que estamos haciendo ahora, conversando con el pueblo, llevándole nuestro programa de gobierno. El segundo es el activismo político, que es el contacto, el mano a mano, las visitas casa por casa. Y en último, es el dinero. Hay gente que tiene una confusión con eso de que para aspirar, porque se ha vuelto un cliché, gente diciendo, no, que para aspirar hay que tener diez millones, hay que tener tanto. Oye, déjame decirte algo, tú como comunicador lo sabes, la mayor cantidad de dinero que gasta un candidato es en proyectarse, no es en darle a la gente, es en proyectarse en materia publicitaria, que es que se gasta todo el dinero. Y yo creo que ahí no estamos mal. Segundo, déjame decirte, ¿por qué un candidato gasta tanto dinero? Y es que los candidatos aquí, cuando asumen una posición, se desaparecen, son como magos, se desaparecen. Y cuando vuelven a aparecer para una nueva contienda electoral, entonces le pasan la multa. Entonces, por eso tú lo oyes quejándose, se va mucho, es muy caro, bueno, pero te están cobrando los cuatro años que te les desapareciste. Y en tercer término, está el, yo diría, el uso irracional de los recursos. Para mí, yo soy de los que creo que se puede hacer mucho con poca cosa. Mucho con poca cosa. Aquí hay cosas que se gastan, mira, en las avillas, la comunidad estaba demandando la tapa de una cloaca. Estaba demandando la tapa. Oye, el mal olor que expedía esta cloaca no permitía que los ciudadanos ni comieran, ni durmieran bien. Y era una situación difícil. Y solicitándose el INAPA, al ayuntamiento, a la gobernación, a todo el mundo. Y usted sabe cuánto se fue haciendo una tapa. 628 pesos que tengo la factura a mano. Y eso daba tanta brega. Entonces, ahí es que tú te llevas que las cosas necesarias, lo que el pueblo necesita, lo que le hace falta es voluntad. Aquí a los políticos de Eto Mayor, le ha faltado voluntad de tener voluntad. Óigalo bien. Ánimo para tener voluntad. Así mismo le ha faltado. O Dalí, usted habló de proyección. Se gata mucho dinero en proyección. Y bastante. Decíamos antes de la entrevista que una de sus características es que es un cibernauta, es un adicto a las redes sociales de manera positiva. Y debido a esto, tiene un sinnúmero de seguidores desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando estaba trabajando en la campaña congresual y municipal. Sí. De los mil diez, usted tenía los vivis, que cuando los vivis no estaban pegados. Los pegados. Ya usted tenía el BBM y muchísimos seguidores por ahí. Y lo podemos decir porque teníamos contacto en ese tiempo. Y ahora decía que una de las fortalezas que puede exhibir o Dalí en cuanto a proyección es el uso de las redes sociales. Por ejemplo, aquí yo puedo ver, por ejemplo, en WhatsApp que utiliza mucho todo lo que lo que sube ahí, la marcha de la Biblia, en que tú todo lo sube o Dalí a las redes, todo al Facebook, a Twitter, a Instagram. Y aquí tenemos también, por ejemplo, un aporte que hizo el hospital. Ahí está. Alopordo Martínez, dice aquí, decenas de batas de cirugía a médicos, forma parte del operativo que hace. Aquí publicó cuando el periódico Hoy y el Nuevo Diario le hicieron un trabajo de publicar sus aspiraciones. Tenemos por aquí también la actividad en el que realizó en el hogar de ancianos. Y la más reciente, que es la que yo quiero entonces detenerme ahí. Bueno, publicó también que venía para acá. El hombre hizo un banner, pero hizo un banner chulísimo. El equipo de propaganda que elabora con nosotros. Mándeme eso por WhatsApp. El equipo, tenemos un equipo. El hombre publicó el logo de la emisora, publicó todo. Es que tenemos un equipo de móviles que trae que eso. Y pone a todos esos seguidores en sintonía. Escuche mañana a las nueve a través de Azúcar 89.1, la intervención del aspirante a la alcaldía del municipio de Otomayor del Rayo de Aris, Vega, donde tratará la situación actual de nuestra ciudad y su programa de gobierno. Perfecto, la última. La más reciente de sus actividades que veo aquí es una con donde usted está tomando un juramento. Sí. Y voy a leer lo que dice aquí en este, se me frisó esto, vamos a ver. Ok. Aquí está. Participando en la juramentación de la directiva a nivel nacional de la juventud reformista, donde fuimos juramentados como secretario de organización. En la foto estuvimos junto al presidente del partido, Kik Yantún, el secretario general Ramón Rogelio Genao, Karim Abud Navá, Alexandre Izquierdo y Amable Aristi Castro, entre otros. Háblenos de esta juramentación y también díganos ahí mismo. Sí. ¿Cómo cree usted que impacta esta utilidad que le da a las redes sociales? ¿Cree usted que esto se va a volcar en esa simpatía a su candidatura como aspirante a la alcaldía también? Miren, en el año 2010, el estudio que emite anualmente Lindo Hotel sobre el uso de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, afirmaba que en Atomayor solo un 2% de la ciudadanía tenía el acceso a la internet. El 2% de la población de Atomayor tenía acceso a la internet. Lo que imagínate fue difícil tratarlo en el 2010, tú que mencionabas esa campaña, un 2% en poca gente tenía los celulares Blackberry por el costo exactamente, el uso también del internet costoso en el país y aún así se hizo el trabajo. Ahora, cuatro años después, sorprendido estamos con las nuevas estadísticas, estamos hablando que solamente en la provincia de Atomayor, una provincia que estamos casi rondando los 86 mil habitantes, estamos hablando de que acceso al internet tiene más de 27 mil personas aquí. Más de 27 mil. Usted puede buscar hasta el que usted dice, recuerda que está en el pueblo y lo encuentra en el Facebook, lo encuentra en cualquier red social. Entonces, ya antes utilizaba la técnica de usted tener que ir amigo por amigo, mira, hice una entrega al hospital de unas batas y esto ya aquí, esto es al instante y al segundo. Entonces, ahí es que debe. He dicho sea de paso, antes los medios de comunicación como este y la televisión incidían en las redes sociales. Ahora, a veces es lo contrario. No es lo contrario. Lo que se dice en las redes sociales lo cogen para los medios de comunicación. Entonces, nosotros siempre hemos creído en la ciberpolítica, que es el término que debe de emplear. Una palabra nueva para muchas personas que no la habían hecho. Hay gente que no sabe con qué se gobernar. La ciberpolítica. Ciberpolítica no es más que la promoción y proyección de las actividades, la difusión de las de los recorridos y todo lo que realiza a través del uso y los beneficios que te produce las redes sociales. Pero funciona esto. Claro que sí, da sus efectos y su resultado. Nosotros abrimos una cuenta que se llama Odalis Vega Síndico, usted lo puede ver en Facebook, y dice en la fecha exacta en que fue aperturada, cumplió recientemente dos meses y veintiséis días y ya tiene tres mil miembros. Tres mil miembros. En dos meses y veintiséis. Y usted los busca en amigos y usted se dará cuenta de usted ver a todas las caras a tu mayorense. Yo estoy sorprendido. Incluso a tu mayorense residentes en el exterior. O sea que definitivamente cree usted que se refleja de manera positiva. Claro. Yo diría que aquí a diciembre llega a los cinco mil, que es el límite que exige Facebook, que te permite, porque si ya tiene tres mil en dos meses y veintipico de día, yo me imagino que de aquí a diciembre llegará. En el Facebook hay mucha gente que no vota, que son menores. Lógico. Pero aparte de esto, ¿cómo pretende convertirlo en una fortaleza real, electiva? Claro. Una fortaleza electoral. Una de las herramientas más, yo diría, que es la que más me ha facilitado este trabajo. Y tú sabes la gente que entra en contacto con nosotros a través del internet, que dicen, ven, visítame a mi casa, este es mi número de cédula, este es mi teléfono, más el formulario digital que tenemos, que cuando un ciudadano nos contacta por ahí se lo enviamos. Un formulario digital. Claro, para inscribirse. Pero eso ya del partido. No, no, para inscribirse en el proyecto Dalis Vega, alcalde. Oye. O sea, que usted lo mandó a hacer. Claro. Eso no es del partido. Bueno, la candidatura es del partido. Ya. Lo que me refiero es para la gente que quiere integrarse a la campaña. O sea, usted no ha preparado su celular ahí para cualquier cosa. Yo lo inscribo ahora mismo a usted por aquí y podemos hacer una muestra. Sí, pero vamos a hablar de eso después. Y podemos. Entonces, el uso de esto. Así también cuidamos el medio ambiente por no tener, usar tanto el papel. Es que el mundo ha cambiado y si ustedes se fijan hasta las facturas, aquí porque todavía no hemos entrado en eso, se envían ya digital. No, sí, ya. Ya eso ya. Entonces. Las compañías están. Entonces, es el uso que se le está dando a las redes sociales, pero no solamente el Facebook. Tú tienes Twitter. Oye, me. Es la red social número uno. Me tienen, me tienen el WhatsApp. Ya tú sabes, lleno. Tú tienes el Instagram. Usted no es el único que está. Tú tienes. Tú tienes todas las redes. Todas las redes. Pero óigame bien. Aquí me están hablando, mandando mensajes, mandando preguntas. Vamos a. Vamos a permitir en breve, después que usted me entonces nos hable de esa juramentación. Sí. Pero vamos a preguntarle en ese mismo sentido, mire. La última actividad que vemos acá. Sí. Como dije, es la que usted proyecta de que los juramentados como secretarios de organización en el Partido Reformista. La pregunta va en la dirección de cómo Dalís Vega consigue tantas cosas en poco tiempo, por ejemplo, dentro del Partido Reformista. ¿Qué tiempo hace que se juramentó? ¿Cómo fue esta juramentación? ¿Cómo están las cosas a nivel de institucional en el PRCC? ¿Y cómo consigue entonces que lo que lo nombren? Que lo juramenten como secretario de organización de la juventud reformista a nivel nacional. Mire, déjeme decirle algo, hacer un aclarando en torno a esto. El presidente del Partido Reformista, el ingeniero Quique Antún, nos juramentó en julio de este año. Eso ha provocado ciertos inconvenientes entre algunos, porque no voy a tener que mencionarlo, porque le estaría dando vigencia. Ha provocado una situación porque entendían que yo debía ser juramentado aquí. A nivel local. A nivel local. Pero tengo que decirle que si tengo que juramentarme aquí 50 veces, yo lo hago, porque yo todo el día cuando juramentamos personas, yo mismo me juramento también. El hecho es que si a ti te invita el presidente del Partido Reformista y dice, y es quien te juramenta, ¿cuántas veces tú te vas a juramentar? Bueno, si a mí me juramenta Ana Deysi, por ejemplo, presidenta de los locutores a nivel nacional. Usted dejaría que yo lo juramente aquí. No, pero para que ya. Ya te juramentó la presidenta de los locutores. La cabeza. Entonces, ahí es que ha venido la situación, el inconveniente con un sector. Se está alegando que usted tiene dos meses en el PRS6 que se quiere coger partido por usted. ¿Cómo? No, yo estoy haciendo mi trabajo, porque coger quiere decir, tú echar manos sin hacer nada, pero el que sabe y conoce, y ve el programa, y ve las redes sociales, se da cuenta que nosotros estamos visitando. Los recelos son porque usted no lo ha tomado en cuenta. Bueno, pero yo los visité. Todo eso que se están quejando fueron los primeros que yo visité. Que vuelvo y te digo, no voy a mencionar nombres. Los primeros que visité, y me abrazaron, y me cargaron, no me besaron porque son hombres, la mayoría. Ajá. Y me cargaron, y bien, y te felicitamos, y cuando di la espalda me dieron una puñalada. Ay, ay, ay. Entonces, es que yo entendí, dije, no, vamos a trabajar hacia afuera, porque por un grupo no vamos a sacrificar a todos. Entonces, yo estoy haciendo el trabajo. Entonces, no dije que que arrebaté ni nada por el estilo. Yo estoy visitando reformistas por reformistas, en los barrios, en las comunidades. Yo te enumero aquí comunidades que ya hemos visitado, que las mismas autoridades que tiene el partido que han cesado de sus funciones, tienen que no van a ir desde el dos mil diez. Pero ya hay más personas que están aspirando también al síndico aquí por ese partido. En el PRCC. Yo los desconozco. ¿Eh? Yo los desconozco. ¿Cómo? No, porque no sé quiénes son. No, yo supongo que uno no aspira en el anonimato, uno aspira en la claridad. Y hasta ahora, el único que ha salido al frente y ha dicho, estamos en esto, he sido yo ahora cuando salga otro, yo lo respeto y lo valoro. Ahí iremos a una contienda. Dos personas. Por ejemplo, Miguel Laureano. No sabía que estaba aspirando. Usted dice que no se ha lanzado. No, no, yo no sabía que estaba aspirando. Usted lo sabía. Usted me lo acaba de informar. No, pero no, no. Un comunicado con usted. Bueno, pero ¿dónde está aspirando? Así no. Vamos, vamos, te lo voy a en tres cosas. Vamos a hacer más serio. Tiene un anuncio aquí. Ya vino aquí a anunciar su candidatura. No, no, no. Ya usted lo dijo todo. Sí, sí. Entonces, no está aspirando. Por ese lado, usted tiene razón. No, no, por eso y por todo, no está aspirando, porque que hay gente que aspira amagando, eh. ¿Quién es el presidente? O sea, tú no amagas. No, no, yo dije firmemente, mantengo mi palabra, estamos aspirando a síndico, a Tomayor. Ahora, cuando ellos lo hagan, vamos arriba. ¿Quién es el presidente aquí de ese partido? Bueno, el partido tenía un presidente que está cesado de sus funciones. Tenía. Tenía porque el ingeniero Quique Antún mandó a que el partido hay que reestructurarlo y se creó una comisión. Eso incluye. Una comisión de reestructuración del partido reformista, lo que llevó a que todo el que tenía función cesare en sus funciones. O sea, que el partido reformista aquí en Tomayor ya no tiene un presidente. Tiene una comisión de reestructuración que la componen seis personas. ¿Y cuáles son? Está el ingeniero Miguel Andrés Berroa. Uh-huh. Está César Morla. Uh-huh. Está ahí el regidor Juan Miguel Sedano. Uh-huh. Ahí tú tienes a Leonel Sánchez, que es de aquí, pero reside en la ciudad de Santo Domingo. Pero el regidor Juan Miguel Sedano. Sí. Es el 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 presidente. En su condición de regidor está en la comisión. Exactamente. O sea, no está como presidente. Y tú tienes a Nuris García de Papaterra. Ahí está. Y me falta por la juventud que es César Morla hijo. O sea, que ya no hay un presidente así. Porque el partido se está reestructurando e incluso el veintiséis de octubre. O sea, hay elecciones obligatorias. Claro, el veintiséis de octubre será la elección del nuevo presidente. Aquí. Claro, entonces quiere decir. Entonces tiene que aspirar. Claro. Todo el que quiera ser presidente tiene que aspirar. Hasta ahora hay un solo aspirando, no he visto más tampoco. Porque es eso. Estamos cansados de que estén aspirando en la oscuridad. Aquí hay que declarar y decir firmemente. Estoy en esto y no le está. Hay que salir a la luz. ¿Cómo? Claro. O Dali, yo yo quiero hacerte esta pregunta. Sí. ¿Sabes qué? Nos vamos de una vez con la línea telefónica. Sí. Porque ya estos minutos lo vamos a. Todo el que el que quiere comunicarse ahora que hable. ¿Sabes qué? El llame ahora aquí en el control de de la mañana como siempre lo hacemos al final para entonces cerrar con las llamadas telefónicas. Surgió de manera breve. En la Romana surgió un personaje. Sí. Que tiene mucha similitud a usted. Se parece. Sí. En algunas cositas. Primero fue comunicador. Sí. Después entonces surgieron sus aspiraciones políticas. Allá en la Romana también pertenecía a ese partido o pertenece. Sí. No teme usted que lo comparen con ese personaje. Bueno, me gustaría que me compararan, pero hasta la primera etapa, cuando llegó a la alcaldía. Hasta el día que lo declaró un ganador. Hasta ahí yo lo veo bien y él es un ejemplo a seguir. Ahora, después de ahí, sus hechos han demostrado otra cosa. Lo hizo mal y ahí están los resultados. O sea, que lo comparen hasta cuando llegó. Hasta mayo. O no, hasta agosto cuando se puso la mano. O Dalí se viene como gato boca arriba. Oye. Está bien ahí. Tenemos llamadas. Buenas. Buenos días, Dios le bendiga a mis hermanos. Adelante. En breve, por favor. Sí, de este lado, Miguel El Toro. Creo que Odalí, como hijo de este pueblo y que le lleva una voz pública al pueblo, debe dársele una oportunidad para que participe en un partido que fue el más grande de la República Dominicana y hoy se encuentra hoy con la puerta cerrada. El partido reformista está abriendo la puerta hoy porque se ha metido un candidato para animar y avivar y buscar buen beneficio para la provincia. Buenos días, que Dios le bendiga. Odalí tira Bueno, Miguel El Toro. Miguel El Toro. Dándole aliento a Odalí. Llamadas breves. Cada cada llamada que entre ahora, por favor, trate de ser breve porque ya estamos en el cierre con ya la entrevista oficial en el control de la mañana de la candidatura a alcalde de Odalí Vega. Buenas. Buenos días. Adelante. Bien. Bueno, están llamando. Gracias, Ramón. Están llamando a los peledeístas. Usted está inscribiendo gente de cualquier partido. Odalí. Yo estoy inscribiendo ciudadanos atomayorense que tengan cédula mayores de 18 y que estén interesados en que Atomayor merece una nueva cara y que un tiempo, un nuevo tiempo debe comenzar. No bien. Ajá. Claro. 809-553-2448. Los que estaban llamando ahorita, que nos llamen ahora. Buenas. Buenos días. Bendiciones a todos. Adelante. Desde aquí, doña Nancy Mota. Adelante, Nancy. Adelante. Deseándole a Odalí el triunfo que ponga una vez más en alto nuestro partido reformista social cristiano que sea cauto, que sepa que cuando divide resta, que sume para que... y que así como lo está haciendo hasta ahora, que no haga enfrentamiento porque al árbol que le tiran piedra es al que da fruto. Y yo creo en el cambio y creo en la juventud. Mucha suerte y bendiciones. Bien. Bueno. Y saludar grandemente un beso fuerte a don Nancy Mota, a su esposo también, en sintonía Luis. Bendiciones mil para ambos. Seguimos en el contacto en esta entrevista con Adalí Vega. Hemos hablado de todo en esta mañana. Buenas. Adelante. Para todos esos jóvenes. Adelante. Está congestionado el WhatsApp, la línea, todo. Todo está fuerte. Óyeme, bendito sea. Oye cómo suenan los teléfonos, Dios mío. Sí, sí. Esto, para decirle lo mismo que está diciendo Nancy, que... Mira, Odalí sigue adelante, que usted es un joven valioso de nuestro pueblo y lo apoyamos, mire, en lo que sea su amiga Tatiya que le habla. Y usted sabe que... Si el señor quiere que usted sea, usted lo va a hacer, porque el señor es que quita y pone, y usted es un hombre que... Usted puede asumir ese caso. Dios le bendiga y para adelante. Bien. Bueno. Gracias, mi amiga Tatiya. Otra llamada. Estamos en el cierre. Ya, buenas. Sí, buen día. Adelante. Saludos para Wally Reynoso, para Gambi, para Odalí Vega, y a Odalí. Adelante, Odalí, Batista. Comunicador. Sí, sí. Para extender mi salud, se puede decir ya candidato del partido, compañero Odalí Vega. Y destacar algo, Wally, rápidamente. Y es que si tú te pones a observar entre los candidatos que hay ahora mismo, aspirando, prácticamente en la juventud, creo que capacidad solo tiene el torcón y rosa de Odalí Vega. Después, los demás, brilla por su ausencia, capacidad y discurso, que es algo que va a ser primordial en esta campaña. Así que éxitos para Odalí, que siga hacia adelante. Y nada, muchas gracias a ustedes. Felicidades por el programa. Gracias, gracias. De Odalí a Odalí. Odalí. Odalí a Odalí. Sí, entonces lo que dijo él en síntesis es que usted va de robo con algunos candidatos. Ay, Dios mío. Buenas. Sí. Adelante. Odalí. Hello. Sí, está escuchando, hermano. Adelante. Soy yo, el guachi de la clase financiera Finarca, el amigo personal de él. El guachi de Finarca. Adelante. Sí. Díganle a Odalí, que se arrepende lo que él y yo hablamos, que va a venir por aquí, que yo tengo los documentos aquí. Ahí está. Cruzaré por allá. Gracias, hermano. Mándenle un mensaje por WhatsApp. Así no. Así. Dios mío. Mándenle un mensaje por WhatsApp. Si usted se quiere que lo nombre, que... Oíste, no es para ayudarle las gestiones de algo. Estaremos ahí. Él sabe que lo va a ayudar a mi amigo personal. Eso son cosas que se manejan de manera discreta. Sí, pero él quería que el pueblo... Odalí, ya nos despedimos y seguimos con el teléfono. Vamos, una última llamada. Dele. Buenas. Sí, buenas. Desde Villacanto. Adelante. Si baja el volumen de radio, puede ser que Odalí tenga éxito sus aspiraciones. No para manifestarle que la juventud profesional en su conjunto está con él. Bien, ahí está. Bien, gracias por su llamada. Odalí Vega, mensaje final al cierre. Para esa gente que está en las redes, que le está siguiendo, que en su mayoría son jóvenes, para ese blanco de público que usted ha enfocado para que le ayude a subir la escalera a las oficinas de la alcaldía municipal aquí en Alto Mayor para el año dos mil dieciséis. Mira, decirle al pueblo que nos esté escuchando que yo soy un hombre eminentemente cristiano. Soy creyente de Dios. Creo que si Dios quiere que nosotros seamos el síndico de esta ciudad, pueden invertir los demás mil o cinco mil o diez mil millones de pesos y el síndico será Odalí Vega. Ahora, si Dios no lo quiere, olvídese que Odalí puede ser Odalí el que busque los cinco mil millones. Odalí no saldrá electo. Yo creo en Dios. Este proyecto está guiado por Dios. Todos los días lo ponemos en las manos de él. Cualquier cosa que hacemos lo ponemos en las manos de él porque él es el guía y líder en nuestras aspiraciones. Al pueblo de Alto Mayor decirle que estamos visitando casa por casa, que estamos visitando sector por sector, ciudadano por ciudadano, porque tenemos la convicción de que no pasará el dos mil dieciséis sin que nosotros hayamos hablado por lo menos con más del sesenta por ciento de la población cara a cara diciéndoles sobre nuestras aspiraciones. Creemos que Alto Mayor es un pueblo bueno, Alto Mayor es un pueblo noble que ha sido maltratado año tras año y que ha sido olvidado por sus autoridades. Y yo creo que llegó la hora de que se le inyecte sangre nueva al ayuntamiento municipal de que las cosas que se tienen que hacer se empiecen a hacer. Alto Mayor, diría yo, merece una nueva cara y que con nuestras aspiraciones un nuevo tiempo va a comenzar. Odalí, gracias por venir al Control de la Mañana, por esta exclusiva. En este programa hay los seguidores de Odalí Vega, que está aquí, está llena la cabina. El hombre ya anda con un contingente. Y los camarógrafos de Odalí también que trabajan con él en el canal. Están aquí nuestro amigo Palosky, el arma secreta y Johnny. Sí, están ahí siempre acompañando a Odalí y también sus demás seguidores. Señores, nos despedimos. Guadis Reynoso, que les habla. Rafael Rosario, definitivamente en el Control de la Mañana. ¡Es duro que estamos! El Control de la Mañana.